Bienvenidos a BitTech, en el vídeo de hoy vamos a conocer todas las configuraciones y secretos de la Insta360 X4. En el vídeo de hoy os voy a enseñar las mejores configuraciones, algunos pequeños secretos y mis recomendaciones a la hora de usar esta fantástica cámara. Vamos a ello. Para los que estéis familiarizados con las versiones anteriores, con la X3 especialmente, no vais a notar mucha diferencia en cuanto a los menús. Pero vamos a ir viendo poco a poco cómo funciona esta cámara. Entonces, si analizamos de abajo para arriba, vamos a encontrarnos con estas opciones del menú rápidas. Entonces, en la primera vemos que podemos hacer el bloqueo del giro, para que cuando giremos la cámara se gire la pantalla o no. Veis que al activar este botón hemos bloqueado la pantalla y la podemos desactivar de esta manera. Aquí el brillo es donde podemos poner más o menos brillo en la pantalla. Sobre todo si estamos en exteriores es cuando la tendréis que subir. Aquí, en este icono de aquí, es donde elegimos el tipo de protección de lentes que tenemos. En caso de que tengamos alguna lo podemos dejar en auto y que la cámara lo detecte por ella misma. Si vosotros tenéis alguno puesto, pues os sugeriría que lo pongáis el que corresponda. En este caso yo no tengo ninguno, voy a dejarlo sin protección de lentes. Este icono de aquí, cuando está activo, la cámara proporciona indicaciones de voz para algunos comandos. Es como accesibilidad, o a lo mejor si no puedes ver lo que hay en la pantalla, pues puedes activar esta opción para que te lo lea la propia cámara. Aquí es donde podemos ajustar los sonidos de la cámara. A mí personalmente me gusta tenerlo quitado, o por lo menos en bajo, para que no se oye mucho. Aunque también tenéis una opción adaptativa, para que la cámara se adapte. En este botón de aquí, tenemos el asistente de la inteligencia artificial para contenido destacado. Si lo tenemos activado, la inteligencia artificial va a realizar los momentos del vídeo destacados que entienda la propia inteligencia artificial, que son los destacados. Para poder hacer una edición más rápida luego en las aplicaciones de Insta. Eso sí, ahí te advierte que la temperatura de la cámara y el consumo de energía van a aumentar, ya que está el procesamiento de la inteligencia artificial funcionando constantemente. Aquí tenemos el control por gestos, que está muy bien. Si lo activamos, veremos que si ponemos la palma delante de la cámara, va a empezar a iniciar o va a parar la grabación. Si haces el signo de la paz, pues lo que va a hacer es una foto. Con lo cual, pues esto lo podéis dejar activado porque es bastante útil. Aquí tenemos la posibilidad de controlarlo por voz. Controlar esta cámara por voz de una manera muy sencilla. Y aquí elegimos el idioma que, lamentablemente, solo puede ser en inglés para nosotros. Pero aquí tenéis los comandos que le podéis decir. El Quick Capture, la captura rápida. Aquí es donde le podemos indicar, cuando la cámara está apagada, qué comportamiento tiene cuando pulsamos el botón de grabar. Si está activado, veremos que aquí me va a ir a modo captura video en 360. Podréis poner otro tipo, cualquier tipo de modo. Por ejemplo, o incluso una lente. Y luego, además, podéis personalificar las especificaciones. Por ejemplo, si no queréis, por lo que queréis en 8K. Y incluso los parámetros de imagen. Entonces, cada vez que esté la cámara apagada y le deis al botón de grabar, empezará a grabar con estas especificaciones que habéis puesto aquí. La pregrabación. Esta acción está muy bien, sobre todo en escenas de acción. Lo que hacéis, cuando está activada la pregrabación, está grabando constantemente, pero no se está guardando. Lo que va a hacer es que en el momento que tú le des al botón de grabar, los últimos 10 o 15 segundos que han pasado anteriormente a que le des al botón de grabar, van a grabarse en el vídeo. Es para, por ejemplo, si estás haciendo una escena en la cual estás repitiendo la misma escena esta que te sale. Si tienes esto iniciado, una vez que te sale la escena, te vienes, le das al botón de grabar y ya quedaría grabado todo. Ves que ahora mismo está en prograbación. Aquí tenéis la captura programada. Esto lo que hace básicamente es que le podéis indicar a la cámara a qué hora queréis que se encienda automáticamente, durante cuánto tiempo. Lo podéis repetir las veces que queráis, el modo que queréis que inicie, si queréis una foto, un timelapse, un vídeo 360, un vídeo normal, los parámetros también de resolución y fotogramas y los parámetros de imagen también. Entonces, a la hora que tengáis programado, la cámara se va a encender y va a empezar a grabar en el modo que la habéis puesto. Esto sobre todo para hacer timelapse de puestas de sol o de salidas de sol para no tener que madrugar, pues es bastante útil. Si deslizamos para aquí, hacia la izquierda, tenemos más opciones del menú. Aquí veremos que en esta opción, esta luz de aquí, se enciende o se apague. Sobre todo si estamos grabando de noche o con poca luz, para que no se vean reflejos, pues lo podéis quitar. Otra opción importante son los ajustes del audio, donde le podéis determinar si queréis que tenga activada la reducción del viento, si queréis que grabe en estéreo, utilizando todos los micrófonos, si queréis la reducción activa del viento o el enfoque direccional. El enfoque direccional, básicamente, lo que da será grabar por el micrófono delantero. Esto depende de la situación en la que estáis, es lo que tendréis que elegir. En mi caso, yo creo que la que siempre utilizo es la reducción del viento cuando estoy en exteriores. Si no, pues podría irme al estéreo o al enfoque direccional, depende de lo que esté grabando. Si queréis activar el modo buceo, tendréis que darle a este botón de aquí. Como veis, se os indica que quitéis los protectores de lente, para que no afecte la calidad de imagen, y la tenéis que tener en la funda de buceo, evidentemente. Y ya estaría activado. Y aquí podéis controlarlo, como dice ahí, utilizando el botón de encendido para cambiar entre los modos, para que no tengáis que tocar la pantalla. Si queréis desactivarlo, simplemente cogeis la pantalla y le despega arriba cuando ya habéis acabado el buceo. En este icono aquí es donde podemos conectar unos auriculares Bluetooth, como por ejemplo los Airpods, o en concreto, también se puede conectar de manera inalámbrica el micrófono de DJI, la versión 2. Lo cual, para los que tengáis este micrófono, está muy bien, porque tiene un sólido excelente y queda enlazado de manera inalámbrica con nuestra Insta X4. A su vez, también aquí es donde podemos enlazar los controles remotos, como el mando, por ejemplo, el GPS, que es el que tengo yo, como veis ahí, para controlar la cámara remotamente de este dispositivo y también tener lo que serían los datos de GPS. Aquí es donde accedemos a los modos, a los presets, como por ejemplo en GoPro, en los cuales tenemos ya unas configuraciones preestablecidas y, como veis, podemos añadir nuevas. También podéis editar la que ya hay. Por ejemplo, a esta le podéis cambiar el nombre, podéis poner un nombre personalizado o uno de los que ya viene aquí y cambiar el tipo de imagen, de parámetros que queráis. Si queréis hacer uno nuevo, le dais al más. A ver, que sea lente única, vídeo, de la cámara frontal, un 4K 60. Con un perfil de color plano. Y así es como podríais crear vuestros ajustes personalizados. Y ya por último tenemos el icono que nos permite entrar a los ajustes de la cámara. Aquí es donde vamos a poder ver la información de la cámara, número de serie, versión que tenemos y demás. Aquí vemos que accedemos a la tarjeta SD, donde podemos formatearla desde la propia cámara. Yo esto siempre lo recomiendo si tenéis una tarjeta nueva o queréis borrar una tarjeta que ya esté llena, como si esté el caso, formatearla desde la propia cámara, no desde el ordenador. Para obtener mejores resultados, especialmente si es una tarjeta nueva. Aquí le podéis poner el reposo automático de pantalla para que se apague la pantalla. Cuando empecéis a grabar, por ejemplo, si no queréis que gaste batería, pues le ponéis que a los 10 segundos, a los 30 o a lo que queráis, la pantalla se apague, pero la cámara sigue funcionando. Toca para activar cuando está apagado. Si está activado, cuando atacamos la pantalla, se va a activar la pantalla. Tan simple como eso. Y el apagado automático nos va a indicar cuándo queremos que se apague la cámara cuando no esté haciendo nada. Aquí también tenemos una opción de carga sin corriente o solo carga. Aquí podemos definirle qué queremos que haga cuando esté conectada a la corriente. Si la cámara está apagada y la enchufo a cargar, pues como lo tengo solo carga, solo va a cargar. Si tuviese carga y enciende, una vez que la conecte al cable USB, se prenderá a cargar y se encenderá. O la última opción se cargará y empezará a grabar. Aquí hay cosas importantes que os recomiendo que hagáis nada más tener esta cámara. En la codificación del vídeo tenemos las opciones de H.265, H.264. Yo lo recomendaría en H.265 y si tenéis un ordenador muy viejo, cambiarlo a H.264. Porque H.264 es menos comprimido, ocupa mucho más, pero es un poquito más fácil de manejar, de codificar para los ordenadores más viejos. Si no, el H.265 sería la recomendación. Muy importante, tasa de bits siempre en alto porque esto va a hacer que tengáis mejor calidad. La tasa de bits es la cantidad de información que se graba en el vídeo por cada segundo. Cuanto mayor sea, más detalle y más información va a tener esa imagen. Por lo tanto, a no ser que tengáis problemas de espacio, dejarlo en alto. Otra cosa muy importante es la nitidez del vídeo. Aquí os aconsejaría que la dejaseis en medio o en bajo. Si vais a hacer una edición a posteriori y utilizáis un programa de edición, dejarla en bajo para luego añadir la nitidez en posedición, con el programa de edición que utilicéis, sea Premiere, DaVinci o el que sea. Si no queréis hacer este tipo de edición, estos programas, dejarlo en medio. Pero nunca en alto porque añade una nitidez digital muy artificial que realmente no queda muy bien. El anti-flicker lo podéis dejar en automático o depende de la región del mundo en la que estéis, elegir la frecuencia. Y el cosido en cámara o no, lo podéis activar o desactivar. Yo os diría que lo dejáis desactivado para que ya quede hecho en la propia cámara. Pero no lo podéis desactivar para hacerlo a posteriori. También podéis personalizar los botones. El botón Q, que es el botón del lateral. Y podéis decirle qué queréis que haga. Como veis, tenéis varias opciones. Yo aquí tengo que cambiar de lente única a lente 360, pero podréis poner la opción que vosotros queráis. Pero también podéis parametrizar el botón menú, que es este botón de aquí, para que también haga cualquier otra función. Pues esto está bien que lo dejéis parametrizado para poder manejar la cámara de manera más rápida. Pulsación larga para cancelar grabación. Si esto está activado, cuando le dais a grabar, si dejo una pulsación larga del botón, lo va a grabar, ves que me la cancela. Para no ocupar espacio en la tarjeta. La configuración Wi-Fi, aquí es donde tenéis la contraseña o si queréis que esté apagada, siempre encendida o de manera automática. El Bluetooth también lo tenéis aquí. Lo podéis encender o dejarlo apagado, depende si queréis conservar batería. Y aquí tenéis un ajuste de aumento del micrófono externo. Si veis que el sonido con el micrófono externo es muy bajo, como puede pasar con o muy alto, aquí podéis poner más o menos volumen a la salida de audio externo. Para que se compense esta deficiencia o demasiado de audio. Si tenéis la funda de agarre térmica, que es la que viene incluida con la cámara, pues aquí podéis poner que la reconozca automáticamente o que esté instalado o desinstalado. A su vez también podemos cambiar el idioma, veis que en este caso lo tenemos en español, por lo tanto, perfecto. Fecha y hora. Y aquí si tenéis alguna opción, tenéis algún problema con la nivelación del horizonte en vuestros vídeos o problemas raros de este tipo, siempre podéis hacer una calibración del giroscopio. Aquí os va explicando cómo se hace, tenéis que darle a iniciar calibración y se volvería a calibrar. También tenéis un tutorial de la cámara, reiniciar la cámara por completo y en principio esto sería todo dentro de los ajustes de nuestra cámara. Si deslizamos de izquierda a derecha, vamos a acceder a los vídeos que tenemos grabados en nuestra tarjeta, en nuestras fotos y los podemos ver de manera, como veis, incluso tiene activada la vista 360 para poder visualizar desde la propia cámara. Si le dais aquí tenéis acceso a todas las imágenes, a todos los vídeos y fotografías, podéis seleccionar para borrar o hacer lo que queráis. Entonces, ¿cómo cambiar los modos de disparo? Veréis que aquí aparece el icono del vídeo y 5,7K. Si le doy a donde pone el icono del vídeo, puedo cambiar entre los distintos formatos que me permite la cámara. Vemos que tenemos vídeo, tenemos HD reactivo, timelapse, bullet time, la opción del loop, starlapse, ráfaga, intervalo, HDR en fotos, fotos normales y vídeo de nuevo. Y aquí de arriba tenemos la lente única, que también tiene sus propios modos para poder grabar. Vamos a ir viendo uno por uno. En vídeo 360 evidentemente es el vídeo de toda la circunferencia y hasta ahora siempre teníamos 5,7K como máximo. Con esta cámara tenemos hasta 8K. Aquí veremos que 8K nos permitirá hasta 30 fotogramas, desde 24 no nos permite más. Si no tenéis nada de acción y queréis la máxima calidad, este sería el modo a usar. Ahora bien, también tenemos un modo de 5,7K Plus, que lo que hace es un intermedio entre el 8K y el 5,7. Tiene mejor calidad que el 5,7, menor que 8K y ocupa menos los archivos, sobre todo esto es por tema de espacio. Pero en mi opinión, o bien no usas 8K o bien no usas el 5,7K normal porque te permite llegar hasta los 60 fotogramas, que para vídeos en 360, para headsets, de realidad virtual o tomas de acción, es mucho mejor al tener más fotogramas por segundo. Vemos que también podemos ponerle hasta 24 y luego en 4K podemos llegar hasta los 100 fotogramas. Acordaros que esto sería el modo de 360. Este 4K se refiere a la circunferencia completa. Por lo tanto, un vídeo reencuadrado a esta resolución iba a ser una calidad inferior a 1080. Entonces, mi recomendación. Vemos que aquí podemos cambiar el tipo de lente, queremos para adelante, para atrás, cual queremos que sea la lente principal. Y luego aquí el campo de visión, The Warp, que es el que menos deforma, el Ultra o el Mega, que sería el más amplio. Pero en caso de vídeos de 360, esto da igual porque estés grabando la circunferencia completa. Además, si ahora dentro del modo de vídeo eternizamos de la derecha a la izquierda, accedemos a nuestras opciones de configuración de colores y ajustes de exposición. Si lo ponemos en automático, la cámara lo hará por nosotros. Aquí podemos poner en los perfiles, tenemos el estándar, que serían los colores más naturales. Tenemos el vívido, que son más saturados, más tipo GoPro. Y luego tenemos el plano, que es una imagen con una saturación más baja, más gris. Y este está pensado para que luego lo edites tú en color en postproducción. No es un perfil logarítmico, que te permita mucha latitud a la hora de editar, pero sí que te permite un poco más de rango dinámico y opciones de editar los colores. Aunque yo mayormente en estas cámaras suelo hacerlo en estándar, ya que no es un perfil logarítmico. Y luego tenemos más opciones, ¿no? Tenemos la compensación de exposición. Por ejemplo, si vemos que en la escena que tenemos las altas luces se están quemando mucho, podemos coger y bajar la exposición. Hacerle una compensación para que haga una compensación a la baja. Al igual que en el caso contrario podemos hacer que haga una exposición a la alta. Aquí podemos encender esta opción si la luz es baja, para que tenga un menor desenfoque del movimiento. Entonces, si tenemos condiciones de poca luz, encender este modo, que es, como veis en esa imagen, hará que se vea menos borroso cuando estéis con poca luz. La cámara lo va a hacer automáticamente por vosotros. Aquí podéis ajustar el balance de blancos. Yo, por defecto, normalmente cuando es un día en el exterior, pues lo dejo en unos 5.500 o lo podéis poner automático. Y luego aquí está muy bien porque esto no lo utiliza mucha gente y lo que hace es que la imagen se exponda automáticamente de forma uniforme según el entorno. Que, por ejemplo, si ponemos estándar, nos dirá que los objetivos se exponen por separado para garantizar la máxima precisión por cada lado. Si tenéis escenas adecuado para escenas a contraluz, si tenéis escenas donde a una lente le está dando el sol y a la otra le está dando la sombra, os aconsejo venir aquí y cambiar esta opción. Cuando se seleccionan alto, la diferencia de exposición entre las dos caras es grande. Esto es cuando la diferencia de luz entre las dos lentes es muy grande. Si lo dejáis en estándar es cuando hay un menor contraste y en automático la cámara lo va a ajustar automáticamente. Si veis que no está haciendo bien en la escena en la que estáis el ajuste de exposición entre las dos lentes, podéis venir aquí y cambiar esta opción. Si ponéis en manual, aquí podéis cambiar la velocidad de obturación manualmente. Al igual que podéis cambiar la ISO, que nos aconsejaría que vayáis mucho más encima de 800, algo que no tengáis mayor opción, nunca vayáis mucho más lejos de esto porque os va a quedar con ruido en la imagen. Y si la dejas en automático podéis decirle cuál sería el máximo. Yo por ejemplo se lo dejo en 400 como máximo o en 800 si hay muy poca luz. Si pulsamos aquí tenemos opciones de ir por ejemplo a video HDR activo, el cual como veis nos limita a 5K,7 a 30. Esto pues bueno, son para ocasiones donde necesitáis el HDR y al igual que antes tenéis acceso en este caso solo al balance de blancos. No os va a dejar cambiar nada porque es el HDR en la propia cámara de la exposición. También podéis iros a timelapse, en timelapse pues bueno, si entráis aquí tenéis las opciones de timelapse, os deja hasta 11K a 30 fotogramas con un intervalo de 2 segundos. Esta es la máxima resolución. Pero si necesitáis por lo que sea un intervalo más pequeño que este, siempre podréis iros a 5,7K que tendréis un intervalo de hasta 0,5 segundos para hacer otro tipo de timelapses. Según lo que queráis hacer pues tenéis aquí estas opciones. Al igual que antes, aquí podemos configurar nuestros ajustes de exposición y la lente que queremos usar. Lo mismo para Tideshift. Aquí veremos que como máximo nos deja hasta 1K a 30 fotogramas y la velocidad automática. Esto va a hacer que lo haga automáticamente el Tideshift que es un Timelapse en movimiento. Y de esta manera, depende de cómo te muevas, se lo va a hacer automáticamente. O puedes elegir tú la velocidad, aunque si la eliges tú aquí, ya va a quedar predefinida y no se puede cambiar a posteriori. Bullet Time, con el accesorio para Bullet Time, aquí en esta ocasión. Ahora sí, tenemos hasta 5,7K de resolución a 100 fotogramas, 120 fotogramas que hace que tengamos mayor calidad nuestros Bullet Time. La hacen el loop, como si fuese una cámara para el coche, para grabar continuamente. Entonces, cuando llega al final, cuando haya alcanzado el final de la tarjeta SD, cuando ya está llena, empiezan a grabar machacando los más viejos. Y aquí tenéis la duración y las especificaciones que podéis tener. Starlapse, en este modo, pues la cámara de manera automática va a estar configurada para hacer los Stablarse. Los Starlapse, veréis que aquí ya viene todo configurado, aunque aún así lo podéis cambiar vosotros. Porque a lo mejor las condiciones que tenéis requieren unos pequeños ajustes, pues podéis cambiarlos aquí. Aunque yo he probado dejándolo tal como viene, y la verdad es que queda muy bien, lo hace hasta bastante bien. Ráfaga, para hacer fotografías en ráfaga. Aquí podéis elegir la resolución de las fotografías, el temporizador, y cuántas fotografías haga durante el tiempo que estéis haciendo la ráfaga. De fotografías por un segundo, hasta, por ejemplo, 15 fotografías en 10 segundos, lo que vosotros prefiráis. Intervalo, pues lo mismo, aquí hacemos fotografías para hacer un timelapse de manera manual, en vez de que lo haga la cámara automáticamente. Podemos tomar nosotros las fotografías y hacer luego el timelapse nosotros. Lo que pasa es que, como veis, el intervalo mínimo es de 3 segundos. Sin embargo, si utilizamos la opción de timelapse, podemos incluso llegar hasta 0,5. Fotos HDR, son las fotos que esto utiliza PureShot, para poder hacer una edición con inteligencia artificial de la foto, así tipo HDR. Podemos poner la resolución que queramos, y un temporizador. Al igual que también podéis, como veis aquí, ajustar, como os decía, el tema del PureShot y el balance de blancos. También podemos hacer fotos normales, en las cuales también llegamos a los 72 o los 18 megapíxeles. Y aquí sí, nos permitiría sacar una foto en JPG, en PureShot, para que lo haga la cámara toda la edición. O PureShot más RAW, para poder que la cámara haga el PureShot y a su vez nos dé también el archivo RAW, para si queremos hacer una edición nosotros a posteriori. Si queréis ver el porcentaje de la cámara, dándole el icono de la batería, os aparecerá el porcentaje que tiene. Si ahora cambiamos a la lente única, veremos que tenemos otras opciones. Tenemos vídeo y, como veréis, podemos ir hasta 4K 60, esto sería grabando con una lente sola, y luego 1080 o 2,7K. Como veis aquí, podemos elegir el tipo de lente, la de adelante o la de atrás, para que grabe como una cámara de acción normal. Y aquí sí, el tipo de campo visual que queréis que tengáis, el más amplio, el ultra o el que no distorsiona. Al igual que en los modos anteriores, también podemos ajustar de manera manual lo que queramos. Incluso aquí, el modo de medición para la exposición del rostro, podemos decir que sea prioridad facial o a la generación. Si os estáis grabando a vosotros, elegir prioridad facial. Si estáis grabando otro tipo de imagen, podéis elegir matriz. Aquí también tenemos el vídeo Free Frame. Lo que hace es aplicar la estabilización de Flow State y ajusta la relación de aspecto y horizontal lock en postproducción mediante la aplicación. Lo que va a hacer esto es, básicamente, si elegimos esta opción, es, como veis, va a grabar el sensor entero y os va a dar la vista previa de cómo quedaría en horizontal y en vertical. Entonces, luego, en postedición, vosotros vais a poder elegir, veis, este es el formato entero, este simplemente es la vista de cómo quedaría la guía, ¿no? De cómo quedaría en horizontal y en vertical. Entonces, os va a grabar el formato entero del sensor, que sería cuadrado, y vosotros en postproducción elegís si queréis horizontal, vertical, qué tipo de campo visual queréis, y, si queréis o no, la estabilización y qué tipo de estabilización, al igual que tendréis aquí, incluso, un mayor escampo de visual, como puede ser el Max, como en este caso, que es el más amplio de todos. Ahora, con todo el sensor tenéis estas opciones. Si grabáis con una lente, pues es interesante esta opción para poder, desde un mismo vídeo solo, poder tener ediciones para YouTube y para Short, por ejemplo, para Instagram o para TikTok. Estéis grabando en drones FPV, también esta opción es interesante porque la estabilización la podéis poner a posteriori, y lo único malo es que solo llega hasta 30 fotogramas por segundo. Pero, si queréis, podéis cambiar aquí la relación, y aquí podéis decir que quede el bloqueo de horizonte encendido, para que la cámara, aunque la muevas, no se mueva, ¿no? Si lo dejes encendido, hagas lo que hagas con la cámara, el horizonte siempre va a estar nivelado. Pero, como os digo, la limitación es que solo nos deja hasta 30. El modo selfie lo que va a hacer es grabar hasta 4K, hasta 30 fotogramas, o podemos bajar hasta 1080-120, o 2,7K-120. Esto lo que va a hacer es grabar con las dos lentes, para dejar siempre el palo, dejar la parte de abajo en el centro del frame, para que siempre esté apuntando a vosotros, básicamente. Este modo, pues, está bien, y puede tener su uso, y, bueno, las limitaciones, pues, como veis, es 4K-30. Si queréis un poco más de fotogramas, si grabáis con una sola lente normal, en vez de con este Nemo, podéis llegar hasta 60. La relación en loop, como hemos visto antes, y también con una lente única, también tenemos fotografías, pero, evidentemente, como es una sola lente, pues es la mitad de resolución. No son dos lentes, por lo tanto, 36 en vez de 72. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado, si es así, pues, bueno, considera suscribirte, darle al like, que esto me ayuda mucho y es gratis. Muchas gracias por estar aquí, como siempre, y nos vemos en el siguiente vídeo.